¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos dos bestias, dos King, dos Machin. Seyhan contra Obi. Os ha quedado claro, ¿no? Pues ya está. ¿Din, quién es Seyhan? Si no sabes quién es Seyhan, bro, no te gusta mi canal, ¿vale? Mr. Popo. Leches. Mr. Popo. Leches no, o sea, Mr. Popo a secas. Señor Mr. Popo, Seyhan contra Obi Assassin. Mr. Popo con el equipo de Kaiden, ¿vale? Y eso siempre me pone feliz. Cada vez que se pone este equipo, me hace feliz, ¿vale? No sé por qué. Me pone contento. No, Jim, porque está la Kefla y el culo. Ah, pues sí. Posiblemente. Chicos, vamos allá. Obi, también con un equipo guapísimo. Con ese main team clásico. Hit, Gohan, Goku Black. Así que vamos allá, esparqueando. Lo mete en block por poco tiempo. La barrera sabe que lo puede proteger en Super Dash. Adivina. Bien. Alto el cross. No estaba preparado. Al cross no estaba preparado. Uy, optimizando, ¿eh? Oye. Vale. O sea, ya Seyhan todavía aguantando ese Sparking. Lo tiene para cuando pase. Uy. Pum, 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 pum. ¿Ok? Nivel 1. Quiere la potencia del Gohan. Ese nivelito 1 que le va a venir muy bien para esto. Por ejemplo. Qué maravilla. Eh... Uh, la la. Dios. Qué pena. No llegaba porque era una 18 al hoyo, ¿eh? Ahí está. Uh, mi madre. Mi madre. Estaba preparado, ¿eh? Estaba muy ready. Vámonos para arriba. Un poquito. Guler haciendo las suyas. Mmm. Nivel 1 más 3. Sí. Se viene lo caliente, gente. Ahí está. ¿Y ahora qué tienes? Uy. Era buenísima. Era buenísima. Eso es difícil, ¿eh? Eso es bastante complicado de hacer. Vale. Tradeo ahí. No pasa nada. Por cierto, hablando de cooler. Toma, pincho. La otra noche me puse la película de cooler, la de Metal Cooler. Hacía mucho tiempo que no la veía. Y oye, está muy bien. Es una película que empieza muy bien. Todo el tema de Metal Cooler contra Goku y Freezer está muy guapo. Lo que pasa es que el fallo principal que tiene es el final, ¿vale? O sea, la parte final del cooler este gigante con el Stargate este es una mierda, ¿vale? Realmente eso es lo peor. Sin duda. Pero digamos que el 60% de la película merece la pena. ¿Vale? Está muy guay. Tiene escenas de lucha muy guay. Así que... Oye, ¿dónde aprendió el Shunkanido cooler? Porque... No lo sé. Porque Metal Cooler utiliza el Shunkanido. Ahí está. ¡Uy! No llegaba. Una pena. Dos H, pincho. Yo quiero pensar que el Shunkanido lo aprende por el ordenador este que lo absorbe, ¿no? Quizás ese ordenador tenía información de un... De esto de Yadrat, ¿no? O... Ni idea. No lo sé. Pero bueno. Es el... Es... Es... Es Goku, ¿vale? No se le puede tampoco... Dar muchas vueltas. Vamos allá. El cooler al hoyo del señor Popo. Vamos a ver si es el 18 contra Gohan. Ojalá te faltara un brazo para hacerlo canon. Ahí están. ¡Uy! Se miraban. Ok. Madre mía. ¡Uh! ¡Vaya presión! ¡La presión del Gohan! Ahí lo tenemos. Me encontraba el Open. Abajo. Buenas noches. Buenas noches. Y quiere al Blackie. Quiere al Blackie, ¿eh? Contra la Kefla quiere al Goku Black. Cuidado. Son siete barras. Está jugando muy bien Obi, ¿eh? Obi Assassin. Está jugando de locos. Vale. El TP. Cuidado. Ahí lo tenemos. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Qué buen 2H! Oye, pero el Goku Blackie se no abría, no sé qué. Bomba. A morir. Bueno, chicos. No pasa nada. Entra en acción el asesino. Siete barras para Kefla. Y el aire, aire. Vamos a ver cómo se levanta, señor Seyhan. ¡Ah, el Dragon Rush! ¡Ay, mi madre! ¿Le va a hacer el Kumban? Eh, sí. A ver, realmente no está tan mal ni para uno ni para otro, ¿vale? Están a un Open, realmente. Quien abra, gana. Eso sí, a lo mejor la Kefla necesitaría dos Opens. ¿Puede ser? No lo sé. Depende de cómo le abra. Pero bueno, tienen limit break los dos. Yo creo que de un Open, chiflan. Así que, vámonos. Ok, esto está más caliente que ella. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Mira, 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 mira cómo tienen cuidado los dos. Ja, ja, ja. Back the back, ¿eh? Wow. Vamos allá. Vamos a ver quién encuentra al Open. Y el Open lo encuentra el señor asesino, este Ovi. ¡Vaya! Gasta todas las barras. Se sube al siete para matar. Ha estado muy bien, la verdad. Muy, muy bien. La verdad es que Ovi se ha marcado un combatazo, ¿eh? Se ha marcado un auténtico disfrute de combate muy, muy, muy potente. Así que, bueno, chicos. Vamos allá. Vamos a continuar. Este Ovi Assassin contra Seahan. Ok. Uy, uy. La asistencia no llegaba. Este sí te lo voy a confirmar porque tengo el aire, aire. El aire, aire. Cuidado. No. Tarde. Me toca. Pim, pom, pom. Pom. Pim, pom, pom. Pom. Pim, pom, pom. Madre mía. Cómo lleva al hit. Cómo lleva al hit. Y cómo he intentado hacerle la contra, la asistencia, el cooler. Vale. Knockdown. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Te lo vas a cubrir esto? No. No te lo vas a cubrir. Vale. Dragon Rush. ¿No mata? Bueno, no. Sí. Sí que mata. Tiene tres barras. Tiene tres barras. Qué bueno delay para que no se escape. Y bien optimizado, por supuesto, Sadi. 18. Da bastante miedo. Y entrando en escena, el señor culo. Ahí estamos. El aire, aire. Faltó el 2H ahí. No pasa nada. Vale. Vamos a ver ese cooler. Si es tan bueno como dicen algunos. Qué buen M. Bimba. Pum, 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 pum. Qué bonito. Corta, corta, corta. Corta que se escapa. Que el cooler no puede estirar tampoco tanto los combos. Qué buena defensa. O viviéndose. El cross. El aire, aire. No llegaba. ¡Guau! Ese rabo. Tiene más rabo que yo. Es increíble. Ahí estamos. Nivel 5. Más Blacky. Bimba. Lo cambia. ¡Uh! Cuidado. Sasato Shirou. La asistencia de Kefla. No llegaba. El cross. El cross. De la muerte. Ahí está. Camino Wasata. Lo tiene, gente. Lo tiene. Confirmado. El Goku Black es mejor que el cooler. Confirmado. Ahí estamos. Están iguales. Sparking disponible. Vale. Vale, vale. Vale. Ok. ¡No! Eso suele pasar con el 5H. De la Kefla. Es una mierda. Es una mierda que ocurra eso. No pasa nada. Aire, aire. Jugando al aire, aire. Fantástico. ¡Guau! El clasheo. ¡Madre de Dios! ¡Están jugando de locos! Están jugando de locos, chicos. Cross. Otro cross. Otro. Ahí estamos. Aprovechando. ¡Qué buena! Buenísima defensa. Vaya 2H. Un 2H mágico, pero no continuaba. No pasa nada. Tengo el pincho. ¿Te vas a cubrir de esto? ¡Oh! ¡El grab! ¡Pum! 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 ¡Oh, my God! ¡Basta! ¡Basta! Eso no se puede estirar hasta el infinito. ¿Vale? Ha salido counter que estabas tocando. Eso que era un Shoryu, ¿no? Estabas con el Shoryu. No pasa nada. El open de nuevo. ¡Pum! 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 ¡Qué madre! ¡Yunanago! Uno más tres. Ahí lo tenemos. Espectacular. Pero ¿cómo no te has cubierto eso? Eso realmente era muy difícil de ver. Muy, muy complicado. La 18 da miedo, ¿eh? Es un personaje que la gente no suele tener mucho en cuenta porque no mucha gente la lleva, ¿vale? Pero ya habéis visto lo que ocurre. Bueno, chiquis. Pues continuamos, por supuesto. Vamos allá. Obi Seyhan. ¡Let's go! ¡Let's go! Continuamos con el show y lo que estábamos hablando. La 18 da miedo. Hay que tenerla más en cuenta. Uno de los personajes más problemáticos y más fuertes del juego. Que la gente lo... Es lo que os digo, claro. No son los típicos de las fusiones, no sé qué. Pues la gente dirá, nada. La 18 me sale una. No tengo tantos problemas, ¿no? Pues sí, hay que tener dos. Buenos estaggers. Ajá. Señor Puñito. La defensa buena ahí, Obi. No me vas a abrir. Le cae con el M como un valiente. Pincho. Estaba claro. Ajá. Vale. Venga, venga. Ánimo, tú puedes. Tú puedes. Nada, se cambian las tornas. ¡Qué bien reflectado! ¡Qué bien reflectadas estas bolas! Vale. Pincho medio. Para meter en la esquina. Potenciado. Vale, 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 vale. Vale. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok. Buenísima. La defensa de Seyhan. The classic. Vale. Uy, 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 uy. cuidado. Saca la barrera ahí. No lo deja escapar, gente. No lo deja salir de la esquina. ¡De locos! ¡De locos! Ahí estamos. 18. Haciendo cosas. Venga, venga. Esparquea porque no te la vas a cubrir. Ahí lo tenemos. Aire, aire de nuevo. Encuentra el open, chicos. Encuentra el open. Pum, 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 pum. Ok. Junata go. Ahí estamos. Cambiando el Goku Black. Y el pincho va a salir de ahí. No quiere estar donde esté la 18. No lo quiere. ¡Qué buena! Buenísimo ese último dash. Le da el open. Bonita también. Optimización. No, muy estirado. Muy estirado. ¡Wow! ¡Qué pedazo de super jump por parte de del señor Popo. ¿Eso entra? Se ha fumado cinco canutos. Cinco porros. ¿Vale? Pim, pom, pim, pim, pom, pom. Ahí estamos. Esto sí que va a entrar. ¡No! ¿Vale? Modo, modo. ¡Wow! El clasheo de Kames. Eh, Seihang. No te va a perdonar. No te va a perdonar. Son cinco barras. Uno por aquí. Otro por aquí. Y entra en acción. ¡Ocula! ¡Muy mal! Muy caliente. No está decidido todavía el combate. No está decidido. Aunque la ventaja es clara para Seihang. ¡Ay, Dios! Buen reflejo. ¡Dios! ¡Qué bonito! Muy bonito, la verdad. Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué combazo! ¡Qué combazo! Un gran combo por parte de Seihang. Vamos a ver, Obi, lo que puede hacer con ese hit. ¿Hola? ¿Buenas tardes? Ah, que no sabía dónde estaba. ¡Dios! ¡Qué jugadón! ¡Qué gran jugada! Por parte de Obi. Intentando ahí el grab. Ajá. ¿Dónde estoy? ¡Uh! La die kick. ¡Toma! ¡50-50! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! La barrera, gente. ¡Madre de Dios! La barrera. Lo que le acaba de dar. ¡Sí, señor! ¡Qué combatazo! Vamos a darle el win a Seihang. Lo ha hecho brutal. Lo ha hecho brutal. Ambos lo han hecho brutal. Chicos, reventar el botón de like. Un poquito de apoyo. Por favor. Y nos vemos. ¡Muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!